Este registro de recolectores informales tiene que ver con todas aquellas personas que trabajen en nuestra ciudad y en los parajes del Fuertecito y de la Curva con la recolección de residuos, de materiales reciclables y que eso sea un ingreso para sus familias, que sea un trabajo para ellos. Ustedes generalmente los van a ver en la calle, son nuestros recicladores informales urbanos. Entonces la idea es tenerlos nucleados en un registro primero y empezar a trabajar con ellos en acciones que acompañen a las que ya vienen haciendo la gestión. Además, todas aquellas personas que de forma privada tengan empresa o emprendimiento que estén arrancando con esto, también está bueno que se inscriban, que tengamos los contactos y demás para trabajar en conjunto, generar nexos. Es como una gran base lo que estamos haciendo ahora. La idea es también saber cuánto esta gente recicla en nuestra ciudad. A veces nos olvidamos o pasamos por alto las tareas de algunas personas y ellos están haciendo un gran trabajo en la ciudad de Rollito. Son varios, entonces hay mucho material reciclado gracias a ellos y no deja de ser nuestros residuos que ellos están cursando. Entonces también mostrarle eso a la ciudad, que la comunidad nos siga acompañando en nuestros programas de gestión de residuos y poder avanzar de manera concreta con ellos. La idea es que vengan, se registren, se inscriban, nos manden un mensajito. Nosotros también los vamos a estar visitando porque algunos los tenemos identificados. A veces también sabemos que no todos tienen redes, que a lo mejor en la tarea diaria a lo mejor no se enteran. Entonces nosotros también vamos a llegar a ellos. Pero todo aquel que quiera que por favor venga, se sume, pregunte, nos escriba, porque es importante. El objetivo de esto es bastante más grande, que se va a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando y que vamos a tomar seguramente acciones en conjunto con ellos. Pueden llegarse a la oficina de ambiente. Nosotros estamos en Rivadavia 390, de 7 y media a 1 y media. Las chicas le van a tomar ahí los datos, van a conversar un ratito. O si no, al número de teléfono 3576 47 75 00. Para que se ubiquen, es la primer puertita acá de la Casa de la Cultura, por la calle Rivadavia. Así que bueno, los esperamos. Es importante, va a estar bueno. Y siempre estas mesas de trabajo dejan acciones concretas, dejan mucho aprendizaje. Así que bueno, esperamos que sea productivo para todos. Gracias. 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 Gracias.